Lo tengo en línea, quiero hablar, el otro día lo veía, se nota, ahora por ahí no le presta atención, es que anda la situación en baja del río, situación en baja del río Paraná. Tengo en línea a Juan Borus del Instituto Nacional del Agua, Juan El Negro Velázquez, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Es muy notoria, porque usted tiene moralidad, tofino, baja, sube, baja, sube, pero cuando ya lo vemos nosotros los comunes que andamos de paseo y que miramos y vemos, ya vemos mucha arena, es porque la bajante es muy notoria. Juan, ¿qué me puede decir de esto? Mirá, estamos viviendo algo muy parecido a 2020, 2022. Si te voy a decir, recordás el invierno de 2022, vas a estar viendo ahora un escenario muy parecido con una diferencia con respecto a aquella época que en ese momento no se tenía muy claro cómo iba a evolucionar el clima en la región como para despejar dudas sobre la persistencia de la situación de bajante. Hoy, en principio, da toda la sensación de que esta situación de bajante no va a alcanzar la gravedad que se alcanzó, por ejemplo, en el invierno de 2021 o en el verano de 2022, que fue realmente mucho peor, fue bastante más abajo. Pará, guíame, porque vos la tenés más allá. Yo recuerdo bajante. Es la que la gente, que inclusive teníamos problemas, que se mandaba caminando por la arena y creía que inocentemente podía caminar por la arena. Digo, para empezar a abrir el paraguas por eso también. Sí, pero la idea es que no vamos a llegar a ese desastre, digamos, a esa situación tan crítica de bajante. Ya con lo que hay hoy, con lo que estás viendo hoy, ya es suficiente como para darse cuenta de que es una situación crítica de bajante, una situación complicada, que afecta todos los usos del recurso hídrico de la región, especialmente la navegación fluvial y la toma de agua para consumo urbano. Son los dos impactos más claros que tenemos. También el impacto sobre la fauna hídrica, especialmente la comercial. Es decir, eso tiene una incidencia fuerte. Esos impactos que estamos viendo hoy son casi todos y casi en la misma gravedad de los que se vieron en el trienio 2020, 2021 y 2022. Es una situación similar. Ahora, la perspectiva para adelante es un poco mejor, digamos. Por ahora, pensá que hoy tenemos en Santa Fe Capital 88 centímetros, está muy estable, muy estable y va a continuar oscilando en esos valores durante unos cuantos días. Todavía tenemos para, inclusive podría llegar a subir un poquito hasta el metro. Después tiene que retomar el descenso, tiene que retomar un descenso, pero que sería acotado y no estaríamos hablando de un descenso muy marcado que complicara aún más la situación. Por lo tanto, en lo que falta del invierno, y la primera mitad de la primavera, estaríamos todavía hablando de esta condición de aguas bajas y todo este espectáculo que estamos viendo. Pero tengo la impresión, y eso se va a ir aclarando, se va a ir corriendo el mojón de la perspectiva, poco a poco. Tengo la impresión de que el último bimestre del año podría llegar a ser un poquito mejor de lo que estamos viendo. Podría llegar a levantar cabeza y empezar a levantar el nivel un poco. Lo que no es tan seguro, que no es tan claro, que es complicado también, es lo que respecta a las lluvias sobre la región, porque no importa solamente el río Paraná, importa también, no sé, el sistema Saladillo-Cetúbal, el Salado, todos los ríos provinciales de la provincia y de la región misma, del litoral argentino, porque la previsión de lluvias sobre la región todavía es de lluvias escasas, de lluvias inferiores a las normales, y se necesitaría que, como decíamos en 2020 o 2022, que se normalice la frecuencia de ventos sobre la región, no tanto que haya una lluvia salvadora, que venga una lluvia y llueva una barbaridad, y eso sería desfavorable, sino que se normalice la frecuencia de ventos sobre la región de tal manera que los suelos vayan adquiriendo una condición hídrica normal, digamos que pueda, a partir de ese momento, cualquier lluvia dar excedentes como para alimentar los arroyos, los ríos más pequeños y el río Toncal, ¿no? La faltante de lluvia es el, digo, ya me lo está marcando, motor de esta gran bajada, ¿es única causa o hay otras causas? Es la única causa, mirá al norte, mirá toda la cuenca formadora del río Paraná, por ejemplo, y te vas a encontrar con el río Paraguay que está viviendo, está igualando a la situación extremadamente crítica que vivió en 2021. 2021 va a quedar en la historia como un año realmente de una sequía y unas bajantes en todos lados muy pronunciadas, especialmente el río Paraguay. Bueno, el río Paraguay está aportando un caudal reducido que se compensa de alguna manera con el caudal que aporta la alta cuenca del Paraná en Brasil, que está, gracias a la regulación de las presas de embalse, está dando un caudal medianamente estable. A eso se suma algo del río Iguazú, algo, algo, acotado, por debajo de lo normal, pero bueno, es algo, y el efecto de algunas lluvias que se han ido dando sobre la cuenca argentino-paraguaya del río Paraná, que bueno, algo aportan y eso es lo que hace que en este momento estemos con un nivel frente al puerto de Santa Fe estable y con una perspectiva de que continúe oscilante en los próximos 10 días, 2 semanas. Bien. Pensaba hoy, a ver, la temporada no da como para que vayamos mucho al río, hoy pensaba, no sé, alguna navegación en lancha, algunos que salen deportivamente a navegar, eso creo que se puede seguir haciendo. ¿Qué nos recomiendan hacer hoy por hoy en las aguas del río? Y cuando vengan los días de un poquito más de calor y uno vea que está bajo. ¿Qué no me recomendás que, digamos, ya empecemos a avisar a la gente que no haga? Yo creo que tiene que recordar lo que pasó en 2022, en el invierno de 2022, en el invierno de 2020, qué cosas se hicieron que se juzgó que no se debían hacer, que es una cuestión netamente local, yo creo que es un gobierno de la municipalidad, en cada lugar que, en base a la experiencia de 2020 y 2022, se tiene que dar una idea, dar recomendaciones, excluyo a 2021 porque fue peor, fue mucho peor, fue marcadamente peor en esta época del año, fue mucho más abajo, con un montón de problemas de todo tipo, pero hay que recordar qué pasó en 2020 y en 2022, en los inviernos respectivos, y en cada lugar tomar conciencia de qué se hizo en aquel momento y qué no se debió hacer y, en función de eso, recordar, hacer mención de aquello que pasó para recomendar lo que no se debe hacer y lo que sí se puede hacer. Juan, muy amable, creo que va a tener varias notas más en este tiempo, porque a la gente hay que ir contándole, machacándole esta situación, porque la baja, más allá de las situaciones que dijiste vos del agua, cuestiones ambientales, yo recuerdo esto, la travesía de los santafesinos queriendo sentirse Cristo caminar por el agua, que trajo consecuencias lamentables, Juan, entonces este año vamos a machacarlo. No, si en una situación normal hay que leer, entre comillas, bien el río, en una situación como esta, peor todavía, más desafiante, sin duda. Juan, querido, gracias por el tiempo. No, gracias a vos por la oportunidad, buen día.